Bueno, primero, buenos días, agradecerle a ustedes la presencia y por lo menos informar un poco más de lo que ha sucedido. Algo ya se estuvo informando de lo que nos sucedió el día viernes, jueves a la noche sería. Bueno, un desconocido entró al municipio y se llevó algo que era de todos nosotros, que era algo de plata. Las chicas de Hacienda están haciendo el arqueo general para determinar el monto del dinero que se llevaron. No llevaron cheques, que había algunos ahí, eso no se lo llevó. Por la conversación que he estado con gente de la policía, las investigaciones vienen bien. Esperemos determinar el autor o los autores del hecho. Hay pistas, que más de eso no puedo decir. Sé que la policía está trabajando intensamente porque es un hecho que nos duele como San Javrino también por el significado que tiene. De un día como el día jueves, donde los San Javrino estaban atentos a un clásico de básquet, termina el municipio, el consejo, comercio local, ha afectado a estos delincuentes. Y siguiendo esa línea de trabajo que nosotros ya veníamos trabajando junto con la policía, acordamos con el jefe local, Palacios, que en el día de hoy vamos a estar haciendo un acta donde ellos van a tener el control o el monitoreo las 24 horas de las cámaras. Lo ideal no era esto, hacerlo tan rápido, sino lo que veníamos trabajando, que era con el dinero que nos venía ahora, que nos llegó, comprar más cámaras, hacer un trabajo integral de cámaras satélite, una cosa más. Pero bueno, aceleremos los tiempos y avancemos con eso. A su vez, obvio que el municipio a partir de ahora tiene otra tarea, que también es poner cámaras dentro de lo que es la municipalidad, alarma. Bueno, veníamos trabajando, empezamos con el SIC, con el corralón, bueno, ahora nos toca la parte central que es acá, también nos interesa cultura porque tenemos mucho material de valor y avanzaremos haciendo una inversión en asegurarnos con cámaras y con alarma para lo que es la institución de la municipalidad. Si te voy a hablar del monitoreo, ¿lo van a hacer dentro de la unidad regional, en el actual lugar, quiénes lo van a hacer? No, sería lo que estuvimos conversando con Palacios hoy, sería en el lugar donde está, con personal de la policía. Entonces ellos van a tener momentáneamente una base, porque la idea era, bueno, trabajar con un 9-11, hacer una cosa mucho más organizada. Bueno, ahora aceleramos los tiempos, sería en la sala de monitoreo, que al lado va a estar el juzgado también, y ellos van a disponer de un personal en las 24 horas para estar chequeando los movimientos de las cámaras. A su vez de las cámaras que tenemos que agregarle ahora. Y momentáneamente la comunicación sería a través de Handy hasta que, bueno, tengamos una línea directa. Estuvo trabajando gente de la PDI de Santa Fe, si no nos equivocamos, había móviles especialistas recabando huellas alquilares, haciendo un control exhaustivo, ¿qué ha arrojado eso? ¿Qué han dicho, digamos, cómo se avanza? Exactamente, estuvo gente de Santa Fe que conoce, o son más profesionales, o tienen más herramientas para trabajar. Las investigaciones están bien encaminadas, hasta donde yo sé, la policía está trabajando y sigue trabajando fuertemente, porque es un robo también significativo en una localidad como la nuestra. Esperemos llegar a buen camino, hay muchos datos que está trabajando la policía. Bueno, y a propósito de eso también, recién charlamos con los colegas de lo que ha sido el éxito del desfile y las actividades del bicentenario, ¿no? Es la contracara de lo que nos pasó. Empezamos el día jueves mal viendo eso, porque nos enteramos de casualidad también, porque si no hubiera sido por la organización, recién estaríamos con la novedad, porque había cosas que vinimos a buscar y la Secretaría encuentra que todo ha abierto y a raíz de eso se detecta el ilícito. Pero bueno, volviendo a este festejo, desde ya, desde el día viernes, con la clave, nosotros tuvimos una muy buena repercusión del público, no he recibido quejas en cuanto a ese espectáculo, al contrario, todo felicitaciones, los cuales nos llena de orgullo. Y bueno, lo que fue el día del desfile, también para nosotros estamos más que agradecidos, y personalmente lo estoy, pero todo el equipo, acá hubo un compromiso de toda la Secretaría, de la población, de las instituciones, de agrupaciones que venían y se ofrecían para trabajar, para colaborar. Yo tengo más que palabras de agradecimiento con todo el personal, desde la policía, los empleados municipales, las instituciones intermedias, las agrupaciones que participaron, y que bueno, pido disculpas si algo nos faltó, sé que por allí tuvimos un retraso de 10, 15 minutos, que alguno me lo hizo saber que no estaba conforme con ese minuto, pero bueno, fueron cinco minutos que empezamos a tardar el Tedeum, cinco minutos que terminamos, que no empezamos el acto, cinco minutos que demoramos o pasar a alguien del desfile, y bueno, se nos estiró un poquito así, en 15 minutos, 20 como máximo, el retraso de lo previsto, pero bueno, está dentro de lo normal. Lo ideal es que todo sea puntual, en mi caso, yo soy un poco exigente con el tema del horario, los tengo un poco locos, pero es lo que corresponde, y bueno, disculpas si algo no salió bien, pero en general, agradecimiento y agradecimiento, y creo que San Javier se merecía vivir un momento así. la gente que participó de la gastronomía realmente estaba muy conforme, muy contento, los que probaron la gastronomía, más contentos, nosotros los que no pudimos probar, sí nos fuimos a comprar mortadella y queso, porque bajamos del escenario, yo había programado, bueno, comemos todo, era un día festivo, y comemos todo, y al final tuvimos que salir a buscar, bueno, llegamos tarde a todo, pero bueno, la parte hotelera, es más de un 75% de ocupación, así que fue un fin de semana que creo que para San Javier es muy positivo, y empezó a recuperarnos de a poco después de la emergencia, por supuesto, hídrica. Volviendo, Silvio, al tema del robo, el tema del monitoreo, ¿cuándo comenzaría a hacerse efectivo? Y si es que se ha podido determinar si fue el robo, tanto en el municipio y en los comercios, ¿en hora del clásico o en hora de la madrugada? No, hora del clásico, te puedo decir, 10.30, 10.38, 10.35 en algunos lugares, no, fue 21 horas, no, no, fue noche de jueves, noche de jueves entre las 21 y las 22, 23 que terminó el clásico, ese fue el momento. Yo a las 24 horas, es decir, a las 12 de la noche, yo pasaba por la esquina de la ferretería, que andaba dando vuelta con mi familia, y ya estaba toda la policía trabajando en el hecho, una hora antes, estábamos hablando de las 11, las 10 y las 11, no fue en ese horario. Y el tema del monitoreo, ¿cuándo comenzaría a hacerse efectivo? Nosotros al mediodía nos volvemos a reunir con Palacio, firmamos un acto de acuerdo, determinamos algunos ítems para trabajar, y si ellos pudieran trabajar a partir de hoy o de mañana, ya estarían trabajando y monitoreando las cámaras. ¿La unidad regional ya cuenta con personal especializado para esto? Momentáneamente vamos a empezar, por eso es lo que yo te decía aquí anteriormente, nosotros veníamos pensando en otro trabajo, que hoy esto acelera un poco los tiempos, es decir, va a haber personal que, hoy me hablaba de personal que no está usando armas, o ellos dispondrían de un personal, porque después eso lo tenemos que chequear con el Intendente Miño, que él va a tener la decisión final también, yo lo que estoy haciendo es circunstancialmente, hasta que salgamos de la situación y ver qué podemos mejorar. Y bueno, lo que queda es mirarlo de las cámaras, y mirar y mirar y estar atento a la jugada, y bueno, cuando hay una persona que pasa por un lado, o que tiene una actitud sospechosa, se procederá a identificarla como corresponde, sin transgredir ningún derecho. O sea, el personal que actualmente está en situación pasiva. Sí, ahí la policía lo va a decidir, porque yo inclusive hoy hablé con la fiscal ese tema también. No pasiva, perdón, con carpetas médicas. Yo no sé si todo el personal ese va a estar con carpeta médica, o habrá algún encargado que no lo esté. Eso la policía va a designar un personal. Yo lo hablé con la fiscalía hoy a la mañana temprano, me dijo la fiscal que ella estaba de acuerdo con que eso se monitoree. Lo que no va a tener por el momento, porque eso hay que tomar un par de conocimientos, que es lo que hablaba con el encargado de Mainet, es la grabación y desgrabación de ninguno. Simplemente la observación de las cámaras, y en base a la observación de las cámaras, un contacto directo con los móviles policiales. Por decir, está Florito, Ruiz Fernández o Luis Verón merodeando en un lugar, proceder a identificarlo a esa persona que qué está haciendo merodeando en ese lugar. A modo preventivo, después la desgrabación de la imagen, todo eso, ahí ya lo tenemos que hilar más fino, porque inclusive tiene que haber una persona que eso entre con un código, que sepa quién lo hace, y que eso tiene que ser una cosa mucho más reservada. Por todo esto de lo que se habla de la privacidad y no invadir derechos de las personas. Fue una producción de Gigacom.